Oiga, algo está pasando y debemos de estar muy pendientes porque cuando el Servicio de Administración Tributaria Hacienda cancela el registro de más del 80% de los fedatarios públicos, de notarios públicos, es un dato que nos debe de llamar la atención. Mire usted, dicen que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde porque entre los registros que fueron cancelados está el de la senadora Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es lo que está pasando entre el SAT y los notarios? Establezco contacto con el notario Luis Carlos García. Te agradezco mucho para saber qué información tienen ustedes, de qué se trata esto. Hubo un aviso previo. ¿Realmente están ustedes fuera de norma? ¿Cómo estás, notario? Te saludo. Gracias, Juan José. Qué amable, qué gusto saludarte y muchas gracias por darnos la oportunidad de interactuar con tu audiencia, contigo y explicar un poco este tema que tanto revuelo ha causado en los últimos días, como bien lo señalas. ¿Qué es lo que está pasando, Luis Carlos? Platícanos. Mira, yo creo que aquí hay una distorsión entre la información que dio a conocer el SAT a través del comunicado 076-2021, comunicado de prensa de fecha 21 de septiembre del año que transcurre y lo que algunos medios han estado difundiendo. Quiero decir, el SAT lo único que informa a través de este comunicado que te menciono es que se dio de baja a 1022 fedatarios de un programa de que se tenía desde el año 2002 entre el SAT y el notariado mexicano, un programa que cabe señalar que es un programa voluntario, optativo, para que los notarios que así lo desearan, se inscribieran al mismo y pudieran colaborar con el SAT, dando de alta a las personas morales, bien fueran de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, que se constituían ante los fedatarios públicos. Llámese notario público, llámese corredor público. El notario tenía la opción de inscribirse a este programa para tramitarle a la empresa nueva que estaban haciendo su registro federal de contribuyentes. Entonces, en este programa se inscribieron desde el año 2002 que empezó, se inscribieron 1766 fedatarios públicos, fedatarios públicos y corredores, que vinieron trabajando con el SAT, dando de alta a las personas morales, dando de alta en el RFC a las personas morales que se estaban constituyendo ante ellos. Sin embargo, cuando se viene el tema de la firma electrónica, este programa prácticamente empieza a caer en desuso porque finalmente el contribuyente cliente del notario tenía que forzosamente ir al SAT a tramitar su firma electrónica. Entonces, ya aquel servicio que le podía resultar atractivo de que el notario le diera su escritura donde estaba su acta constitutiva de su sociedad y le entregara su RFC junto con esa acta constitutiva, dejó de tener atractivo porque el cliente necesariamente tenía que ir al SAT, presentarse, le tomaran sus datos biométricos, todo lo que conocemos del procedimiento que instrumenta el SAT para otorgarle la firma electrónica. Y entonces este programa empezó a caer en desuso, por llamarlo de algún modo. Así las cosas, el año pasado, en diciembre, en la resolución miscelánea fiscal para el 2021, se establece que quienes quieran continuar, que los notarios que quieran continuar participando en este programa, repito, voluntario, deberían presentar un aviso de renovación de vigencia ante el propio SAT. Y el caso es que hubo mil veintidós fedatarios públicos que no presentan ese aviso. Recordemos, el universo de inscritos que había eran mil setecientos sesenta y seis. Ok. Esos mil setecientos sesenta y seis, mil veintidós notarios en todo el país, ya no presentan ese aviso de renovación. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, el programa para otorgarle el RFC a las personas morales que estaban constituyéndose, nos imponía una carga de obligaciones e incluso traía aparejada una serie de sanciones fuertes, muy fuertes, para el caso del incumplimiento del notario en alguno de los requisitos que debía cumplir para tramitar el RFC o en el error que pudiera llegar a cometer en uno de estos requisitos. Y aparte de ello, se vino el tema de la firma electrónica, con lo cual prácticamente quedábamos desplazados. Entonces, por esa razón, prácticamente mil veintidós notarios deciden ya no presentar su aviso de renovación para seguir participando en este programa. Ok, entonces, ¿no existe como tal una sanción directa del SAD o un mensaje, lo pudiéramos decir así también, político hacia los notarios en donde se está usando el terrorismo fiscal? De lo que estamos hablando es de un programa que cayó en desuso debido a lo que ya usted explicó, en el cual muchos notarios, por no ser una situación práctica, pues ya no continuaron. Juan, ¿de eso estamos hablando? De eso estamos hablando, mi estimado Juan José, yo no veo ningún tipo de ataque ni terrorismo. Lo que sí te puedo decir es que el notariado mexicano y los notariados prácticamente de todos los estados a través del Colegio Nacional del Notariado y de los colegios estatales de los notariados de todos los estados de la República, tenemos una excelente comunicación y coordinación con el SAD. Prueba de ello es que prácticamente somos el único sector que tiene un apartado especial en el programa que se denomina Declara Not, que es mediante el cual los notarios presentamos las declaraciones y enteramos los impuestos que retenemos de las operaciones principalmente traslativas de dominio celebradas ante nosotros y donde, bueno, hay un impuesto sobre la renta que se llega a generar en la venta de algún terreno, de algún inmueble y entonces el notario retiene ese impuesto y se lo entera al SAD a través de esta plataforma. Entonces tenemos una comunicación de veras buena con las autoridades del SAD. Yo no veo problema alguno ni veo que el SAD nos haya atacado. Después de leer y releer y releer el comunicado de prensa es muy puntual y lo que veo es que más bien hubo una distorsión por parte de algunos medios en la información que el SAD dio, pero la propia información del SAD es demasiado puntual y demasiado precisa como te lo he venido comentando. No, pues sí, y lo acabas de explicar, de exponer también de una manera muy clara, notario, situación que de verdad te agradezco mucho que nos hayas ayudado a aclarar este tema que comenzaba a permear también de una manera distorsionada entre la sociedad. De verdad te lo agradezco. Claro, era muy importante y te agradezco el espacio que nos abres porque ningún notario de los que aparecen en esta lista que se ha dado a conocer le implica sanción alguna, no hay ninguna sanción para ningún notario. El que los hayan dado de baja es la consecuencia lógica de que no presentaron su aviso de renovación porque ya no les interesó seguir participando en el programa. Estamos hablando que solo se quedaron en el programa 700 notarios de los 1,700 que había y de esos 700, te comento, hay 403 que están pendientes de que les den la validación porque no han cumplido con algún documento, con algún requisito que les están señalando pero no hay sanción alguna, nuestros compañeros no incurrieron en ninguna falta no se les ha sancionado ni por la autoridad estatal que es la autoridad competente para supervisar la función notarial ni por la autoridad hacendaria. Es simplemente la decisión de los notarios de ya no continuar participando en este programa de inscripción por medios remotos de las personas morales que se constituyan ante nosotros. Es muy importante también precisar aquí que seguramente como todo lo electrónico y más a partir del año pasado que entramos en esta pandemia, se han venido creando nuevos esquemas y nuevos programas. Yo estoy seguro que esto tendrá como consecuencia que el SAT modifique sus sistemas y posiblemente lance un nuevo programa o incluso este programa que hoy es voluntario y optativo se traduzca en una reforma a la ley para que entonces si el notario de manera obligatoria por mandato de ley tenga que dar de alta a las personas morales que se constituyan ante él hoy en día este es un programa opcional, voluntario posiblemente en el futuro se vuelva obligatorio para el notario y las plataformas se simplifiquen y sea mucho más amigable y sencillo realizar este trámite y sobre todo en beneficio del contribuyente, del cliente, de la notaría, del usuario, de los servicios del notario para que ya no tenga que acudir al SAT ni a tramitar el RFC ni a tramitar su firma electrónica. Lo ideal sería que pudiéramos darle la firma electrónica también desde la notaría y ya el notario enviar el expediente completo al SAT para su validación y que el cliente no tenga que ir a hacer citas ni filas a las oficinas del SAT. Perfecto. Notario, Luis Carlos García, te agradezco mucho que hayas accedido a exponer esto a clarificar esta situación que no se había entendido a cabalidad. Muchas gracias, Luis Carlos. Juan, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo y me da mucho gusto saludarte y saludos a toda tu audiencia, por favor. Igualmente, notario, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está. Gracias, Luis Carlos García.